Metal Deck de Asesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, en una presentación de Al Oído. Alcanzamos a contarles a ustedes en Semana Santa, recuerden que estuvimos al aire en la compañía muy grata de ustedes hasta el miércoles santo incluido. Bueno, ese miércoles les alcanzamos a contar que la reunión del Congreso del martes, dispuesta por Gustavo Petro, en lo que lo acompañó el presidente del Congreso, no había resultado con nada. Es decir, que las ideas de Petro de dar un golpe al Congreso, que estuviera distraído, que estuviera ocupado en otras cosas mentalmente, como por ejemplo, nada menos que en la Semana Santa, que en los días de la pasión y muerte de nuestro Salvador Jesucristo, quería dar el golpe y no lo pudo dar. Le quedó para esta semana de Pascua, Demar, que viene la semana de Pascua en materia de reformas. Pues, doctor Fernando, tenemos en el Congreso de la República una agenda que está marcada por el inicio, el martes de la discusión, esta vez ya para la votación en la plenaria del Senado de la República, de la reforma pensional de Gustavo Petro. No tenía el clima para poder ser aprobada. Usted habrá dado cuenta, hubo más de seguramente cuatro debates entre febrero, que inició la sesión ordinaria del Congreso de la República, el 16 de febrero, y la semana pasada sin que se lograra que se aprobara. El día martes se reunió el Senado de la República, no sesionó la Cámara de Representantes y se reunió para hacer una audiencia pública en la que se escuchó a los distintos actores que pudieran afectarse con la famosa reforma pensional. Lo curioso es que en medio de las presentaciones el gobierno envió a una profesora de la Universidad Nacional muy enterada de ella de cómo defender la reforma. Algunos dijeron que era contratista del Ministerio del Trabajo y que estaba precisamente ayudándole al gobierno, cosa que no gustó a los congresistas que están en oposición porque reclamaron que era una audiencia pública para escuchar a las personas interesadas y afectadas, más no al gobierno, porque el gobierno tendrá su papel protagónico el día de mañana, cuando nuevamente se sesione en la plenaria del Senado de la República y se define qué va a pasar con la reforma pensional. Ya se votaron los impedimentos, ya se discutieron las proposiciones, vendrá entonces la votación de la reforma y el clima no ha cambiado o por lo menos es lo que se escucha entre los políticos y es que siguen en desacuerdo con la reforma de Gustavo Petro. No laburamos mucho éxito a la reforma pensional. Y de otra parte, para la salvación de Colombia, pero por otra parte está el tema de la reforma a la salud. La reforma a la salud con los ocho votos que ya pues están fijos, doctor Fernando. O nueve, o nueve. Al fin, ¿cuántos son? Digo ocho votos porque son los que firmaron la proposición de archivo. Y yo no sé dónde sacó la extraña de la senadora del partido Mira, Ana Paola Gudelo, que dijera que como ella no era ponente, no acompañaba con su firma la proposición de archivo. Me parece una excusa y medio rara porque realmente sí puede hacerlo. Congresista no está impedido para poder apoyar una proposición de archivo en ningún momento, aun cuando no sea ponente. Me pareció más una excusa y medio medio traída de los pelos, pero bueno. Por lo pronto son ocho los que le dicen no a la reforma de Gustavo Petro. Reforma a la salud en la comisión séptima del Senado de la República. Nueve, si Ana Paola Gudelo efectivamente aparece y vota en contra, en favor de, perdón, de la proposición de archivo del proyecto. ¿Qué ha pasado? Wilson Arias del pacto histórico ante el Consejo Nacional Electoral presentó una queja en contra de partidos como el Centro Democrático Cambio Radical, el Partido Conservador, que dice él, presuntamente recibieron plata de empresas que tienen que ver con entidades promotoras de salud. Con eso lo que pretenden es impedirlos para que puedan participar en el debate y puedan votar. Dejando el quórum, vaya usted a saber en cuántos. Si así como vamos, van a terminar dejando un quórum en menos de siete o seis personas para que decidan el futuro de la reforma en la comisión séptima. Muy difícil lo tiene el gobierno. Parece que la Semana Santa no le alcanzó y por eso el presidente Gustavo Petro no paró toda la Semana Santa de hablar de su famoso proceso o proyecto de constituyente, que es el plan B, si no le pasan las reformas en el Congreso. Bueno, el plan B, como le parece, Asamblea Nacional Constituyente, lo que nos espera, a lo que nos quiere condenar este presidente que tenemos. Dios santo. De manera que esta es una semana crucial para el país. Estén atentos. Estén atentos a nuestras transmisiones porque nosotros sí decimos la verdad. Y a propósito de la verdad, queremos saber si hay algún problema en la salud de nuestra senadora. Pues de una de nuestras senadoras. Tenemos tres senadoras estrellas, Paola Orguín, Paloma Valencia y la senadora que viene del Cauca, María Fernanda Cabal. ¿Qué hay de la salud de ella? ¿Se dijo que tenía problemas, que tenía dificultades o no es verdad? No es verdad, doctor Fernando. El fin de semana, entre jueves y viernes santo, una información de Caracol Radio, del noticiero, indicaba que había una lista de congresistas que no asistieron a la sesión del 26 de abril de marzo. Perdóneme, por supuestamente haber presentado una excusa médica y haber tenido problemas de salud. Excusa médica que no existió de parte de la senadora María Fernanda Cabal, que salió a aclararlo porque realmente no hacía parte de ese grupo. Caracol Radio, de manera ligera, informó que ella estaba en ese grupo de personajes que no fue a trabajar por estar enferma. Pero pues no, resulta que la senadora dijo, no, yo no presenté ninguna excusa médica porque yo pedí un permiso desde enero, que para salir del país me encuentro en España con mi familia, pues porque, como se lo decía doctor Fernando, a usted y a la audiencia hace un par de semanas, lo normal es que en Semana Santa no sesionen. El quórum del Senado de la República llegó a 80 senadores, son 108 los que componen la célula legislativa, estaban 80 y muchos de estos pues presentaron algunos excusa médica, como bien se conoció, y otros simplemente pues no aparecieron. Lo cierto es que la senadora María Fernanda Cabal no tiene ningún problema de salud. Lo que pasó fue que Alex Flores, que hace parte del pacto histórico, retuiteó y salió con el cuento de que se encontraba enferma, pero obviamente para atacarla a ella, y ella salió al paso y le dijo, no, vea usted, aquí está mi resolución, yo salí del país, yo no estoy enferma, no presenté una excusa médica falsa o cosa que se le parezca. Y bueno, tuvo que rectificar Caracol, la silla vacía, y Alex Flores, pues no rectificó, pero dijo que entonces la senadora Cabal no estaba enferma, sino paseando. Bueno, Demar, le quiero contar que hablamos hace muy pocos minutos en nuestra nota editorial del tema del café de la Federación Nacional de Cafeteros, y están lloviendo preocupaciones de todo el sector cafetero de Colombia que nos escucha. Cuéntenos cuál es la reunióncita que tiene prevista Gustavo Petro con los cafeteros y la impresión que da de que quisiera acabar con la Federación y hacer una Federación para su bolsillo. ¿Qué es lo que hay en esa materia? Voy a compartir pantalla, doctor Fernando, para mostrarles a ustedes uno de los mensajes que enviaron a los grupos de WhatsApp de cafeteros hace un par de días. El presidente Gustavo Petro en una de esas giras es que habla tanto que es difícil seguirle el paso, ¿no? Escucharse los discursos, además que son interminables, es difícil, pero en uno de esos tantos discursos, él dijo que quería sentarse a tomarse un café con los cafeteros y que los invitaba a Bogotá a tomarse ese café. Hasta ahí la cosa no pasaba de uno de esos tantos anuncios que uno nunca sabe si terminan en algo o en nada. Pues muy bien, a los grupos de difusión de los cafeteros llegó este mensaje que estoy compartiendo en pantalla. Dice lo siguiente. Hola, señor fulano de tal. Mucho gusto. Mi nombre es Manfred Camilo Díaz, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Es un gusto saludarle. Queremos expresar nuestro agradecimiento por su interés en acompañar la Gran Asamblea Nacional Cafetera. ¿Cómo le parece? Gran Asamblea Nacional Cafetera. ¿Cómo le parece? Desde el Ministerio de Agricultura. ¿Asamblea Cafetera? Sí, señor. Era lo que le faltaba a Colombia. Entonces va a ser también una asamblea de industriales y una asamblea de constructores y una asamblea de arroceros. Claro, para asaltarse a los gremios que agrupan a estos sectores de la economía colombiana. Sigo leyendo el mensaje. Que se llevará a cabo los días 3 y 4 de abril. Su presencia es fundamental para el éxito del evento, tan importante para nuestro sector. Para facilitar su participación, el Ministerio brindará apoyo logístico para su transporte y alojamiento durante la asamblea por un valor de 400 mil pesos. Por favor, asegurarse de tener los siguientes documentos. Persona natural, RUD, cuenta de cobro a nombre de un tercero, certificación bancaria, copia de la cédula y da los otros elementos en caso de ser una persona jurídica. Asamblea cafetera y se reúne, se reunirá ¿cuándo? Es asamblea cafetera. 3 y 4 de abril, doctor Fernando. Pues sí, pero ¿dónde? ¿Dónde? ¿En qué sitio? Dije ¿cuándo? No, 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 no. No dicen en qué sitio van a ser la reunión, pero yo creo que ese dato lo debo tener por acá. ¿Dónde va a ser la reunión? Cafetera. Hágame el favor. Asamblea cafetera hecha por el gobierno. ¿Cierto? Petro ahora es productor de café. Era lo que faltaba. La federación es la más antigua y más benemérita de todas las instituciones privadas del país. Tiene más de 100 años, la federación de cafeteros. Petro se la quiere tomar, quiere acabar con ella, quiere hacer una asamblea cafetera para organizar su propia federación. No les quepa ninguna duda. Eso es lo que quiere Petro. Bueno, recuerde que nunca estuvo de acuerdo, Gustavo Petro, con el presidente, con la elección que se hizo el presidente de la Federación de Cafeteros, ¿no? El doctor Bahamón. Nunca estuvo de acuerdo. Le ha buscado pelea de todas las formas. Él quería que tenía su candidato, obviamente tenía su candidato del pacto histórico. Alguien, alguien era el candidato a gerente de la Federación de Cafeteros. Es que es todo un demócrata. Aquí voy a poner pantalla, Quique, de lo que Gustavo Petro escribió el 25 de marzo del 2024. Invito a todas las cafeteras y cafeteros del país a tomarnos un tinto. Cómo aumentar la rentabilidad, me imagino que era una tilde en la producción, cómo construir los caminos de la industria del café. Como también tiene tilde, ¿no? Sí, pero él no conoce este tema de las tildes. Es un español avanzado, donde usted tiene que adivinar el tono de las palabras. Este es el flyer que construyó la presidencia o el equipo de comunicaciones. Haga parte del gran acuerdo cafetero para 100 años más de caficultura. Abril 3 y 4, Bogotá. Abrimos convocatoria para la Asamblea Nacional de Cooperativas y Asociaciones de Caficultores. Abordaremos los principales retos del sector y firmaremos el gran acuerdo cafetero por comercio justo y estabilización de precios, Programa Nacional de Fertilización, Reforma Agraria Cafetera, Dios Padre. Hágame el favor. Programa de agroindustrialización cafetera. El problema del café es el minifundio y el microfundio. La propiedad cafetera se fue reduciendo con las sucesiones, con el paso del tiempo. Y el gran problema es que hay una reforma agraria excesiva, excesiva. Los cafeteros, el promedio, habría que buscar cuál es el promedio del fondo cafetero hoy, pero difícilmente llega a las tres hectáreas. Es el minifundio cafetero, microfundio, y le quiere hacer reforma agraria. Hágame el favor. Quiere coger las cuatro finquitas que producen más café, y más café con mejor tecnología, por supuesto, y las quiere desbaratar, y se las quiere, las quiere dominar, y quiere crear un problema de los mil demonios en todo Manizales, todo el viejo Caldas, en el Huila, por supuesto. Esta es una guerra declarada al Huila, que tiene su gran representante en la Federación Nacional de Cafeteros. El Huila es el principal productor de café del país, dicho para los que no tienen esa idea. Ojo, porque viene Gustavo Petro con el cuento de la reforma agraria, en medio de su delirio por el cuento de la constituyente que planea Gustavo Petro, de la que ya habló, hay nueve puntos, según Gustavo Petro, y él sigue hablando y queda hablando solo. El único que le contesta es Germán Vargas Lleras, que le dice que listo, que van a una constituyente, pero la constituyente que se inventó Gustavo Petro es muy diferente a la constituyente que está pensando Germán Vargas Lleras. Y bueno, no veo que ni siquiera los del propio pacto histórico le caminen al cuento de la constituyente. Un dato que usted preguntaba hace un segundo, doctor Fernando, el área promedio de las fincas de zona cafetera es de 6.4 hectáreas. Eso es lo que dice la misma Federación Nacional de Cafeteros. 6.4 hectáreas. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Entonces, sobre cuántas hectáreas de café tiene sembrado el país hoy, porque llegamos a estar en un millón de hectáreas, eso ha venido bajando dramáticamente, y creo que estábamos por el lado de... 23. Estábamos por el lado de 600.000 hectáreas de café. Bueno. Para mañana les tenemos el dato. Sí, tengo por ahí un dato de 974.000 hectáreas actualmente. ¿Cuántas? 974.000 hectáreas. Bueno, eso está al pie del millón de hectáreas de café que le hablé, pero eso se ha venido reduciendo, y se ha venido reduciendo de manera muy importante, lamentablemente, para el país. Hay un lugar de Colombia, donde no hay sino guerrilleros, bandidos, y una finca privada. ¿De quién es esa finca privada? Aquí en los llanos orientales. Una finca, doctor Fernando, que sería la envidia de cualquier campesino, por las características que tiene, por el costo que tiene, por la construcción, por las vías que tiene para llegar a ella, y una finca de la que mucho se dice, pero poco se sabe. Estamos hablando de la famosa finca de la ex senadora Piedad Córdoba. Salud Hernández hizo un reportaje para esta Semana Santa respecto de la finca de Piedad Córdoba, donde reveló detalles inéditos de esa extensión. Una finca que, yo no sé, Piedad Córdoba, doctor Fernando, que tanto hablaba de la igualdad y del acceso a la tierra y de una cantidad de cosas ahí, pero pues igual que cualquier ser humano, pues era más capitalista que los capitalistas. Y entonces tenía una finca en Puerto Lleras. A ver, ¿y de dónde se acabó el dinero? ¿Cuál era el negocio de ella? Pues se pone que toda la vida ha sido política, ¿no? Ella tenía un sueldo como senadora y que se sabe no era dueña de ninguna empresa importante y apareció dueña de una finca importantísima que vale buenos dineros, ¿no? De plata de hace cuatro años hablan de mil millones de pesos. Claro, pero un lote, ¿no? Son 144 hectáreas desocupadas que cada una hace cuatro años costaba siete millones de pesos. Desocupadas. Claro, claro. Hoy, con lo que tiene construido las casas, las cabañas, los potreros, los corrales, los pozos de agua, eso ya tiene un costo muy diferente y obviamente mucho más elevado de esos mil ocho millones de pesos que le pudo haber costado la tierra. Pero se revelan datos. 144 hectáreas en Puerto Lleras Meta, donde solamente hay coca y guerrilla, la gente vive sometida a la narcoguerrilla de las FARC y Salud Hernández lo dejó pues en evidencia. La finca de Piedad Córdoba no es cualquier finca, es de las más importantes de la región. Se dice que Piedad Córdoba iba con alguna frecuencia. Esa finca la consiguió ella, doctor Fernando, después de su unión con un señor que es agrónomo de nombre Luis, que fue su pareja sentimental en sus últimos años de vida. Se hicieron a la finca. El periodista y amigo de esta casa, Melquisedec Torres, denunció a través de sus redes sociales que la famosa finca de Piedad Córdoba había sido de propiedad de un terrorista de las FARC, de alias conocido como John 40, que reemplazó al negro Acacio en el tema de finanzas de la guerrilla de las FARC. Esa sería la tradición que tiene la finca. Además, la finca se llama La Guitarra, está ubicada en la vereda La Tigrera, allá en Puerto Lleras, en el departamento de Meta. Puerto Lleras, para que se ubiquen un poco, Puerto Lleras queda después de Granada Meta, queda a unos 130 o 150 kilómetros después de Villavicencio, la capital del departamento de Meta. Muy bien. Bueno, tenemos dos temitas importantísimos antes de despedirnos de ustedes hasta mañana, a las 6 de la mañana, cuando tendremos muchos asuntos. No se les olvide que Oscar Darío Pérez nos estará hablando de los 17 mil millones de dólares que quiere Petro como nivel de endeudamiento, ¿no? Que ya presentó el proyecto, doctor Fernando. Claro. Muy bien. Y es que 7 mil millones de dólares que necesita Gustavo Petro para poderlos gastar. Ahora, el problema que enfrenta Gustavo Petro, que está haciendo campaña porque ya dejó de gobernar, bueno, yo creo que nunca gobernó, de hecho. Lo intentó, pero al ver que perdió todo, posibilidad de gobernabilidad, está organizando y está todo su gobierno, todo su equipo está organizando juntas populares. Y vea usted con el tema de los cafeteros, cómo organiza reuniones para poder vender la constituyente. Ahora, le preguntaremos al Ministerio de Agricultura de dónde sale y cuánto le va a costar al país los 400 mil pesos por cafetero que vengan a Bogotá el 3 y el 4 de abril para la Gran Asamblea Cafetera. 400 mil pesos. Claro que con 400 mil pesos no viene uno a Bogotá de ninguna parte y para pasar dos días en Bogotá. Entonces, hay que ayudarse un poco. Bueno, Demar, vamos a terminar con una cosa importantísima. Un periodista salió a decirle al jefe de Estado de Guyana que ellos iban a acabar con el medio ambiente, con la explotación petrolera y que le estaban haciendo un daño irreparable al mundo. Un periodista inglés, me parece. Sí, señor, de la BBC. De la BBC, nada menos. La respuesta que le dio, solo la respuesta y en la parte pertinente. Escuchemos lo que contó, lo que le dijo este hombre de Guyana a este periodista de la BBC de Londres. Mientras Quique nos ubica, solamente la respuesta del presidente Quique, por favor. Escucharemos la voz de Irfan Ali, que es el presidente de la República Cooperativa de Guyana, que puso en su sitio al periodista cuando le mencionó que si se explotara todos los hidrocarburos que tiene Guyana en el mar, provocaría una emisión importante de gases de efecto invernadero y de contaminación a la atmósfera, por lo que de esta manera le contesta al presidente. ¿Qué capacidad la del presidente? Escuchemos. ¿Sabes que Guyana tiene una forza para siempre que es la tamaño de la Inglaterra y la Escuela combinados? Una forza que almacena 19.5 gigatones de carbono? Una forza que hemos mantenido vivos. Una forza que hemos mantenido vivos. ¿Eso te da el derecho? ¿Eso te da el derecho de liberar todo este carbono? ¿Eso te da el derecho de lecturarnos sobre el cambio climático? I am going en el lugar de expiración, ¿que es la esposa? Siempre que no, no, no. Powerful, powerful words, Mr. President. No, no, no. I am not completed as yet. I am not finished as yet. I am just not finished as yet because this is a hypocrisy that exists in the world. We, The world in the last 50 years has lost 65% of all its biodiversity. We have kept our biodiversity. Are you valuing it? Are you ready to pay for it? When is it developed? Or are you in the pockets? Are you in the pockets of those who have damaged the environment? Are you in the pockets? Are you and your system in the pockets of those who destroyed the environment through the Industrial Revolution and now lecturing us? Are you in their pockets? Are you paid by them? Are you paid to give their message? Well, how do you think? That is to put someone in their place, right? Put someone in their place. What it will do is the petrol petrol, what it means to the petrol. What is the petrol is the use of the petrol. It is the use of the petrol. It is the use that we give in the world. The use of vehicles, the use of the vehicles, the use of the factories. The use. It is not in the extraction of the petrol where it is the key of the winter that we are watching. What do you think about the火星's because they will buy fuel? De dónde va a salir entonces lo que ellos van a utilizar como fuente de energía. Qué maravilla de artículo, no? Qué maravilla de reportaje, de qué capacidad la del presidente de poner en su sitio el periodista y tomar la la iniciativa de contestarle inmediatamente antes de que el periodista lo siga señalando más o menos de cocida porque va a explotar y a explorar los yacimientos de hidrocarburos que tiene a su favor Guyana. Y esto doctor Fernando conecta muy bien con lo que puede ocurrir a Colombia en momentos en lo que en que los embalses bajan dramáticamente por cuenta del duro verano y ya XM que es la operadora dice que el nivel de los embalses debe lanzar la alerta. Se le envió un documento a la presidencia de la república donde advierte la necesidad de empezar a ahorrar energía, doctor Fernando, porque no estamos en condiciones de seguir pensando en vender energía y en seguir pensando en que se puede gastar energía al ritmo que venimos haciendo. Llegó abril, en abril aguas mil y en mayo hasta hasta romper el sallo. Ojalá sea así esta vez. Ojalá llueva cántaros en abril para salvarnos de una situación que ya vivimos. No sé si ustedes recuerdan el tiempo en que al pie de las casas había una planta eléctrica para poder generar energía. El tema de los almacenes, el tema de los almacenes, el tema del país con la crisis en los embalses. Ay Dios mío, que no se repita, que no se repita. Hay que cuidar las aguas. Las aguas son nuestro patrimonio. No es nosotros produciendo energía, doctor Fernando, porque producimos petróleo, carbón, gas. Pensar en que vamos a terminar el nuevo apagón por cuenta de la improvisación del gobierno Petro es un absurdo. Pero además la capacidad que tenemos nosotros de energía instalada a través de las hidroeléctricas. Hay una carta que es de siete páginas que envió a se le envió el viceministro de energía, Javier Campillo, en el que el gerente nacional del despacho de XM, Juan Carlos Morales, detalló sobre las señales de riesgo que persisten sobre la operación del sistema eléctrico de no atender de manera confiable, segura y económica ya la situación. Una de las de los análisis que se hacen en el documento es que el consumo de electricidad en el país presenta un crecimiento del 8,31 por ciento comparado con los mismos días del año pasado. Lo que eleva, pues por supuesto, esta alerta en la que le solicitan al gobierno tomar medidas urgentes. Ahora, el presidente está en campaña de la constituyente. No sé que tenga tiempo de sentarse a analizar a dónde podemos terminar si esta situación no se toma urgentemente, no se asume. Campaña para la constituyente, campaña contra la Federación Nacional de Cafeteros. ¿Nos vamos a quedar sin energía? Bueno, todo forma parte de una crisis, la crisis que nació, el mal día, el día que maldeciremos para siempre en que fue elegido presidente de la República, Gustavo Petro. Y así nos despedimos de ustedes. Hasta mañana, a las seis en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso. Dios me diga. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de Internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co Pase la voz.